En la inauguración de esta iniciativa el pasado viernes estuvo el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix y diversas autoridades municipales que visitaron los distintos puestos y hablaron con los primeros compradores. La actuación flamenca prevista para la noche del sábado tuvo que posponerse a la jornada del domingo por inclemencias del tiempo y contó con una buena asistencia de público que disfrutó con las actuaciones de Juan Santana, Javier de Ana y Diego Moreno Alcante y Marta Álvarez y Ana Guerrero Albaile con la guitarra de José Valdivia. Previamente tuvo lugar la actuación de Chapo Flamenco y Fusión al mediodía. El mercadillo que ha sido impulsado por la Asociación de Artesanos Ambulantes San José ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de San Roque y la Concejalía de Turismo y Mercado.